Bueno, y de los clubes de barrio, bueno, para mí en el fútbol es todo, el club de barrio son tus amigos toda la vida también. Yo en Juan XXIII jugué con el Kili, con el gringo Fasciani, con un montón de chicos que jugaron y tengo una amistad todavía de muchísimos años. Jugué en regata de un inicio, jugué en náutico, jugué en adiur, jugué en adir, jugué en Juan XXIII, San José, Fischerton, jugué en Neulch, jugué en central. Y de todos lados me llevo un gran recuerdo, porque ahí te vas criando. Hoy en la selección argentina, que está acá en Copa América, hay cinco chicos rosadinos jugando. Un promedio muy grande en un plantel, en un plantel de 25, que haya cinco, es muy grande. Y esos no nacen de propósitos, salen seguramente los clubes de barrio, así que son muy, muy importantes. Y aplaudo al intendente y a la gente, las autoridades, si tienen en su idea cuidar los clubes de barrio, porque es una plataforma de educación muy grande.